Entre sombras y noches frías comienza la estadía La posición que tuvo y no obtuvo nada y no se esconde Aprende de la decepción y la visión pasada en un papel se rompe Se pasa y se pasa el tiempo que lo noto lento Abro los ojos y escojo aquí no mirar atrás Si avanzo bien a paso lento Si me perdí ya sé que no me perderé en el tiempo Que se pasa y se pasa el tiempo que lo noto lento Abro los ojos y escojo aquí no mirar atrás Si avanzo bien a paso lento Si me perdí ya sé que no me perderé en el tiempo Muchas cosas en la vida he querido hacer Poder entender, comprender El porqué de los porqueses, las caídas y las pequeñeces Que quizás me han enseñado lo que soy o seré Lo que pío, lo que sueñas para mí Soy el hombre que lucha cada día por no ser Un esclavo más, un chileno más, un rapero más Buscaré los caminos decididos, contemplarte siempre vivo Consecuente y consentido que la muerte esté conmigo Y enlazándose un amigo haré de mí lo que no ha sido capaz de hacer contigo Erraré, como todo perderé, como mucho lloraré, como poco Pero seguiré como uno solo Porque perdí el miedo al quedarme solo en lo que hago Y lo hago porque siento que esto será necesario Aunque no invente una letra más en el abecedario Tú verás en mí aquello que no sale en ningún diario Un emisario, un contestatario, un muchacho que se ha graduado Como padre, un loco, sediento de rap Como el plato, sediento de libertad No seré y no será un reflejo más De esta puta, maldita puta sociedad Así es mi rap, así es mi vida Así es, esta es mi propia verdad Entre sombras y noches frías Comienza la estrategia La posición que tuvo y no tuvo nada Y no se esconde Aprende de la decepción Y la visión pasada en un papel se rompe Entre sombras y noches frías Comienza la estrategia La posición que tuvo y no tuvo nada Y no se esconde Aprende de la decepción Y la visión pasada en un papel se rompe Como sería mi vida si yo fuera una fuerza divina Que sería de los débiles si les diera la fuerza que esperaban en su vida Si fuera un pesimista esto no estaría en mi lista Si no fuera padre la vida me pediría que insista Las cosas son tal como las ves Aunque a veces creas que lo que creas No es es solo dejar plasmado lo que tanto has anhelado Y dejar que el río suene para mostrar que no estás a un lado Y que gracias a eso te has mantenido parado Porque al pasar por al lado de un anciano Lo que ves es el reflejo de tu futuro estado Estamos claro, todo llegará Pero con calma que a paso lento el futuro vendrá Y el pasado pisado quedará atrás Seamos realistas Me amo como de a poco las primaveras te conquistan Como ves pasar a generaciones en el espejo Los senderos de tu cara se divisan Son las que te dan experiencia hermano Si pero experiencias de vida Son los autores de nuestro libro Es que para poder escribirlo Se necesitan pasajes de lo realmente vivido Esto será ZN Más que iniciales compadre Un lado por descubrir Son letras mentales A eso se debe Y es que se pasa y se pasa el tiempo Que lo noto lento Perderé en el tiempo Perderé en el tiempo Perderé en el tiempo Gracias por ver el video.